Hey amigos que tal como estan? Bienvenidos nuevamente a su canal Reviews MX Mi nombre es Boyo González y el de hoy estamos de super lujo pues están llegando ya los nuevos modelos de la marca Kislek a México de manera oficial Por lo tanto bueno ya pudimos tener por acá en el canal el KR2 que está increíble la verdad que una chulada ya lo estoy probando Sin embargo también está ya este dispositivo KS2 ahora ya con una pantalla Full HD AMOLED pero a 60 Hz Además este dispositivo viene con Bluetooth 5.3 para llamadas de calidad y bueno un detalle importantísimo es que ya viene con compatibilidad con Alexa Lo que nos permitirá obviamente tener la interacción con el asistente inteligente y bueno en lo personal la verdad que me encantó ver que ya viene con esa característica Porque soy usuario obviamente de Alexa por lo tanto bueno el día de hoy vamos a hacer el desempaquetado Conocerlo primero y en la segunda parte de este video te traigo la review completa Obviamente hoy hago este desempaquetado dejo de grabar me voy lo pruebo una semana 15 días Y vengo y pego la segunda parte del video para que sepas que tal me fue con la experiencia de este dispositivo Cosa importante a comentarte es que esto se vende de manera oficial en Amazon también en Mercado Libre En la parte de abajo el enlace que te lleva a la tienda oficial de Kislek en Amazon donde podrás conseguirlo a un excelente precio Y bueno cosa importante también es que si no le has dado like a este video dale like De esta manera ayudas a que el video se posicione mucho mejor y lleguemos a mucha más gente Y ya que andas de paso por ahí no te cuesta nada suscríbete es completamente gratis Y ayudas a que la comunidad de Reviews MX crezca cada vez más Bien el día de hoy yo creo que ya hablamos demasiado este smartwatch me emociona bastante por el asistente de Alexa Vamos a ver que tal nos va y bueno no hablemos más y vamonos al desempaquetado de este gran producto Y listo comenzamos con el desempaquetado de este dispositivo KS2 Como puedes ver Kislek en la parte alta fotografía del dispositivo Cuenta con un procesador dual core el cual nos permitirá tener la suficiente potencia Para tener un desempeño mucho más fluido en el uso del día a día Además viene con Bluetooth 5.3 para llamadas de mejor calidad Doble correa incluida y bueno este detalle mira pantalla AMOLED Full HD a 60Hz Lo que significa que habrá bastante buena interacción con esta pantalla Y bueno ya lo pudiste ver por acá es compatible con Alexa Lo que hace que a mi lo personal me llamara bastante la atención tenerlo por acá en el canal Bien vamos a abrir esto rápidamente mira aquí está el plástico Abrimos de esta manera y bien vamos a destapar este dispositivo Para poder observarlo más a fondo ver que tal luce la caja Que tal presentaron en esta ocasión Y bueno no podíamos esperar menos de Kislek Mira bien presentado con esta tapita acá Esto viene también colocado correctamente Vamos a sacarlo en un momento lo vemos más a fondo Vamos a sacarlo ahí está Y bueno en el interior viene esto importante El cable de carga que vendrá como ya lo hemos visto Súper bien presentado es de doble pin magnético Pero ve nada más la presentación súper bien Esto obviamente es suficientemente largo para utilizarlo fácilmente Nada que el cablecillo ahí todo cortito Viene en ese aspecto Además viene por acá su manual que es importante que lo leas Aquí podremos ver que la aplicación con la cual se utiliza este dispositivo Es la de Kislek y la podemos descargar mediante el código QR que viene al frente del manual Además viene con un pequeño cristal templado para proteger la pantalla del dispositivo Bien ponemos todo esto a un costado y ahora sí vamos a sacar de acá Importante la correa que esta viene así lisa en acabado silicón Se ve bastante bien viene brandeada por Kislek Y bueno de entrada se ve bien es de estas que puedes colocar fácilmente Mediante este pequeño dispositivo en la parte interior Y bueno vamos a ponerlo por ahí para poder sacar ahora sí esto Viene con la correa imantada al igual que este Sin embargo cambia de color en negro con amarillo a negro con azul La verdad que creo que se ve genial Me gusta este tipo de correa mira súper imantada Ya que ayuda a poderlo colocar de una mejor manera Mejor si te gusta más justo o menos justo Esto lo hace mucho más cómodo Bien vamos a quitar esto de aquí Y ahora sí vamos a encenderlo Ya sabemos que vamos a necesitar enlazarlo a la aplicación de Kislek Y listo ya encendido Una cosa que me llama la atención es que no es la misma aplicación La que usa este y este Cualquiera creería que es la misma pero no Supongo yo que es por la interacción que tiene con Alexa este dispositivo Obviamente no lo he configurado Voy a configurar apenas ver qué tal va En cuestión de lo que es la pantalla me gusta La construcción se siente bastante bien también Y bueno final de cuentas un smartwatch con el cual Quiero tener interacción ver qué tal va Ver qué tal tomas llamadas y todo lo referente al uso del día a día Así que bueno el día de hoy no queda más que irme a probar esto Y en la segunda parte del video te digo Cuál fue mi impresión acerca de este gran dispositivo Y listo pudimos ver el desempaquetado de este Kislek KS2 Y ya han pasado prácticamente dos meses Desde que grabé el desempaquetado de este equipo Ya lo he probado bastante Y bueno te traigo la review completa Qué tal me ha ido con este dispositivo Cosa importante a comentarte es que tanto KR2 como KS2 me encantaron Me parece que sí hay una evolución de las versiones anteriores de Kislek A estos nuevos dispositivos Siguen conservando muy buena pantalla AMOLED Y creo yo que ambos van enfocados a diferentes segmentos De repente ya te traje la review completa del KR2 La verdad que está brutal por completo Me encanta la pantalla de ese dispositivo Y en el caso de este la resolución de la pantalla no va al mismo nivel Pero creo que complementa por las características generales Y bueno el detalle de contar con asistente inteligente Alexa Bien en cuanto a lo que es la interfaz viene incorporada Con algo llamado Kislek OS 2.0 Que es básicamente el sistema operativo que tiene el reloj Que funciona bastante genial gracias a su procesador dual core El cual hace que la experiencia sea mucho mejor Aquí contamos con prácticamente lo que normalmente pues esperamos de un smartwatch Que son pues monitor de ritmo cardíaco, CO2 en sangre Lectura de todo lo que tiene que ver con nuestra actividad física Hasta 100 modos de ejercicio La verdad que está genial en ese aspecto Además cuenta con monitor de estrés Cuenta con monitor de sueño también Y bueno todo lo que esperarías de un smartwatch como calculadora Viene también con algunas herramientas extra Bien pero obviamente la más importante de todas las aplicaciones que tiene Es la compatibilidad con Alexa Ahí me encantó Al principio pensaba yo que iba a tener nada más acceso a ciertas cosas Que no iba a poder hablar de repente directamente aquí Alexa hace esto y lo iba a hacer Sin embargo estaba equivocado Obviamente hay que vincular el dispositivo con la aplicación de Alexa En el equipo celular en el cual vas a estar vinculando el reloj Pues hay que descargar la aplicación de Alexa Y mediante esto bueno se vincula una cosa con otra Y pues desde aquí ya directamente Alexa prende las luces Y prenderá las luces, apagará las luces O hará cualquier actividad que le tengas programada a la Alexa La verdad que me encantó en ese apartado Creo yo que complementa perfecto a este reloj Y le brinda ese plus, ese extra, ese apartado Que no todos los smartwatches tienen Y que este XLK S2 incorpora a un excelente nivel Sin duda alguna la experiencia en ese apartado me fue bastante bien Bueno aquí te voy a dejar un poquito de cómo funciona este dispositivo Alexa Apaga la luz de la cocina Alexa Apaga la luz de la sala Alexa Apaga la luz del comedor Y listo pudimos ver que tal lo hace en el apartado de Alexa Ahí pudiste ver los comandos, yo tengo obviamente programada mi casa Con prácticamente todas las actividades de esta manera Y de esta forma funciona bastante genial Definitivamente en el apartado de compatibilidad con asistente inteligente Alexa Bastante bien este XLK S2 Bien en cuanto a lo que es la batería Contamos con 300mAh Lo que me parece que es bastante bueno para un dispositivo como este Para cargarlo estando completamente apagado De 0 a 100 se lleva 1 hora con 30 minutos Bastante buen tiempo para un smartwatch Normalmente hacen como 2 horas casi todos Esto es mediante el cable que tiene incorporado Que es de doble pin Que se pega en la parte trasera Y se coloca Yo lo probé con un cargador de 10 watts Bien en cuanto a lo que es el rendimiento de batería Aquí si varía obviamente mucho de cada persona Yo te puedo decir que lo utilicé de dos formas La primera fue únicamente con notificaciones de Whatsapp Sin Always On Display Y de esta manera me duró desde el día lunes Hasta el día sábado a media tarde Prácticamente casi 6 días completos de uso Lo que me pareció bastante bueno realmente para un smartwatch como este En algunas ocasiones llamadas tomarlas en él En algunas otras ocasiones también Inclusive Alexa ayúdame a esto o a lo otro Por lo tanto me parece que va bastante bien Sin embargo no abusé de lo que fueron las notificaciones Y obviamente del Always On Display Pero obviamente también lo probé al máximo Poniendo todas las notificaciones de Instagram, Facebook Llamadas, mensajes de texto Todo completamente encendido Más aparte el Always On Display en pantalla De esta manera me dio prácticamente del día lunes Hasta el día miércoles al final del día Prácticamente casi 3 días de uso O bueno si 3 días de uso Porque lo puse a cargar como eso de las 10 de la noche Por lo tanto 3 días completos Con todo lo que da a full completamente Notificaciones Me parece que es bastante destacable Para un smartwatch como este Y bueno pues esos fueron los resultados Que a mi me dio en cuestión de batería Obviamente como te digo aquí depende mucho Cual sea el uso que le des Que tanto vas a sacarle provecho En el apartado de deportes Yo no lo utilicé prácticamente En ningún apartado deportivo Por lo tanto pues quizá no lo drené tanto Como pudiera haberlo hecho Así que bueno ahí si va mucho al tipo de usuario También lo utilicé sin vincularlo con el teléfono Únicamente como reloj Y de esa manera fueron prácticamente Unos 12 días completos de batería Sin que se terminara Por lo tanto viene en ese aspecto Aunque bueno sé perfectamente Que para qué quieres un smartwatch Si no lo vas a vincular Pero si conozco mucha gente Que los utiliza como reloj bonito Nada más Así que bueno en el apartado de batería Bastante bien este Kislec KS2 Bien además obviamente el dispositivo Funciona en conjunto con la aplicación De Kislec me encanta que ya hayan designado Una aplicación específica para ellos Que hayan desarrollado algo personal O sea una aplicación de Kislec Y de esta manera la experiencia Es mucho más completa En esta aplicación podrás obviamente Configurar prácticamente todo Lo configurable del equipo Si quieres que sea 24 horas Si quieres que sea en formato 12 horas Todos tus detalles y parámetros físicos Estatura, peso, edad Y todo lo que necesitas tener Para un buen seguimiento De tu actividad física Y bueno obviamente todo el seguimiento De la actividad física Pues cambiar de repente También las esferas del dispositivo Ver en cuestión de software O firmware Poderlo descargar sin mayor problema Todo, todo lo necesario Estará por acá En esta aplicación disponible Para iOS y para Android Y listo Llegamos al final de este video Que te puedo decir A manera de resumen De este Kislec KS2 Definitivamente me encantó Creo que Kislec Lo está haciendo bastante bien Se nota que Kislec Tiene ya bastantes años En esto del desarrollo De tecnologías De wearables Y que se haya animado A lanzar su propia marca La verdad que está increíble Pues si Muchos de los smartwatches Que hay en el mercado Tienen tecnología desarrollada Por Kislec Un día Kislec dijo Bueno pues si ya estoy Proveyendo yo Toda esa tecnología A otras marcas Pues por qué no Hago mi propia marca Y lanza esto Que la verdad es que Creo yo que van evolucionando Bastante bien La primera generación Me gustó Esa segunda generación Me parece que va mucho mejor Siento yo que la tercera Será algo mucho más brutal Todavía el KR2 El redondito Me encantó Que la pantalla es brutal Por completo En el caso de este Me encanta el hecho De que tenga compatibilidad Con Alexa Brindando una experiencia Mucho más completa Como smartwatch La verdad es que A final de cuentas Creo yo que Kislec Lo está haciendo bastante bien Y este KS2 Definitivamente En lo personal Me parece una excelente opción Para quienes buscan Tener asistente inteligente En un smartwatch Como este Pero bien amigos Ya el día de hoy Terminamos con este video Recordate que estoy en Facebook En Instagram En todas las redes sociales Haciendo bailes También estoy en esta Que está por acá Que hace Tiki Y hace Tok Que somos más de 145 mil Y bien El día de hoy Terminamos con esto Cosa importante a comentarte Es que los Whatsapp No se pueden contestar Únicamente los puedes ver No sé por qué Si de repente Los mensajes de Messenger Y de Instagram Si se pueden responder No sé por qué Whatsapp No, ya le busqué Y no se puede En cuanto a lo que son llamadas Ya te lo dije Fácilmente contestas aquí Se escucha genial Con el Bluetooth 5.3 Que incorpora Y bueno A final de cuentas Un smartwatch bastante bueno Que vale bastante la pena En la parte de abajo El enlace que te lleva A la página donde lo venden Eso lo encuentras en Amazon También lo encuentras en Dotto Por lo tanto Hay bastantes lugares Donde los puedes conseguir A un excelente precio Bueno amigos Ya el día de hoy Terminamos con esto Mi nombre es Boyo González ¡Vámonos! Oh amigos Y la funda No trae funda Pero trae Trae su correa Que es completamente Imantada Que ayuda A que se pueda Poner correctamente Y si traigo otro Smartwatch por acá Porque obviamente Pues no iba a ser El video así ¿Verdad? Tengo muchos smartwatches Que ando probando ahorita La verdad es que Kislek está dentro De mis marcas favoritas Pues bien amigos Ya por acá El último video Que subí a Reviews MX Logotipo del canal Tócalo Quedarás automáticamente Suscrito Ahí nos vemos Bye celer ¡Abrós!